Es el cuarto intercolegial, ya es el cuarto año que organizamos este evento. Va a ser para el 13 de viernes, 13 de abril, donde vienen escuelas del estado de Querétaro, de aquí de nuestro estado, de la región, de Michoacán, donde más que todo es un evento para ver, hay escuelas o institutos que tienen la clase de natación, ver cómo va el desarrollo de sus alumnos. Y aparte hay escuelas que no lo tienen, pero vienen a participar en nuestro evento. Vamos a buscar la tercera, la cuarta vez que ganemos este evento, ya lo hemos ganado durante tres años. Pero esperamos una afluencia de unos 200, 250 competidores, todos ellos representando a su escuela, a su instituto, a su universidad. Es categoría desde ocho años y menores hasta profesional, hasta licenciaturas. Este tipo de eventos, creo yo, es una muy buena promoción, un buen acercamiento para que los jóvenes puedan irse dando cuenta del alto rendimiento. Así es. La idea es que tanto a aquellos alumnos que están empezando, que ya tienen buenas bases de la natación y que inician a nivel competitivo, se interesen más en el nivel competitivo, en lo que es la natación. Y tanto los que ya están a buen nivel, pues también estar viendo cómo va su preparación de este año. ¿Algo que quisieras agregar? Pues más que todo agradecerles a ustedes, a ustedes los medios, a VIA, que siempre nos apoyan para dar la difusión a los eventos, tanto de nosotros aquí de Yandí como del deporte aquí en Celaya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!